VIVA LOS LEGERS VIVA LOS LEGERS ... ... ... ... ... ... ... ... ... Supongo que hay Paco cuéntale Arriba en Retorfiare hay atracciones y una de ellas es una especie de cadenetas, bueno, de lo que sea de Noria, que se pone a girar y luego se pone perpendicular al suelo. A mi es de las que mas cague me da Aunque bueno luego ya Cuando te tiremos por la borda a ti ya nos dirás Si da cague o no ¿Que hacen? Que hay un sitio para tirarse Si para tirarse en... Bueno, en rafel, en caída libre o como sea Pero el Estatosphere es el casino de Bope Stupac Que es uno de esos tíos míticos también de Las Vegas Que era un genio Él llegó aquí con una mano delante y una detrás Y se forró vendiendo libretas de cupones Y el tío era el rey de las promociones raras Le pagó a un fulano porque se tirara desde la terraza de su hotel Sobre una cama hinchable y tal y cosas así Sí, sí, ¿tú dónde estás? Y también es el que le pagó a Stoungar Porque le enseñaban seis barajas de cartas Le enseñaban tres y tenía que cantarle el resto Y le apostó 100.000 pavos a que no era capaz de hacerlo Y Stoungar pudo Es un casino que está entre en tierra de nadie Porque esta zona no es, ¿sabes? Ya no es ni el strip ni es downtown Pero bueno, tiene eso aquel Esto es el strip, pasa que bueno Si le considera la zona norte del strip Aquí están unos casinos como es el Sáhara Bueno, el Sáhara está cerrado ahora Van a hacer otro nuevo ahí El Sáhara o el Riviera Que eran los típicos de la... Bueno, son los típicos de la época de Frank Sinatra Que siguen estando aquí Pasa que bueno, ahora te cuesta dormir aquí Te cuesta pipas, te cuesta 30 pavos Y antes era el Guanajuato Y antes era lo máximo de lo máximo De hecho el Riviera Que debe aparecer por aquí El Riviera era un casino que en su día era el único Que era edificio de torre, de pisos No, pues la jugada decía que la evolución del downtown Es que llega un momento que un par de casinos Deciden ponerse en esta carretera Que oficialmente es la Interestatal Que es la carretera que te lleva a California Y hacen pues unos resorts Bueno, unos casinos que son más de casinos Son estilo vaquero Es decir, el Cortez, la Hacienda Que es rollo vaquero O sea, sigue siendo serrín Y las escupideras y tal Entonces se hacen dos o tres de esos aquí En el año 40 y algo O 30 y muchos La verdad es que no sé muy bien el año Hasta que llega Baxi sigue y le hace el Flamingo Que el Flamingo es el primero que es de lujo Es el de actores de Hollywood Y tal y cual Y es el primero Pero es el que cambia completamente el rollo Porque antes era todo pues eso Cutre, vaqueros Y esta zona Claro, ahora Es la última mona Pero antes Al ser la más cercana A la anterior Era la guay Y estaba el Sáhara Aquí estaba Sinatra Bueno, eso es lo que sale en la peli del padrino Que le dicen Que se venga aquí con los amigos A hacer que esto Pase a ser algo de moda Y eso en el Sáhara Y tal Todas estas zonas Era la guay De hecho aquí había un cas... ¿Ese es el Fonteneblú Ese que está en la rueda? ¿Ese lo están haciendo ahora o qué? Está en la quiebra Lleva cuatro años así No, pero este no O sea, pero nunca ha llegado a ser nada ¿No? Que esto era la carretera Igual que en España Tiene la carretera Que pasaba por el medio del pueblo Y luego Cuando ya tienen muchos coches Hacen la autopista Que va por fuera Sí, la circunvalación de la ciudad De hecho Si hay alguien que juegue al Al Gran Cefauto Al San Andreas O sea Lo que es la ciudad de Las Vegas Es la misma Y Los Ángeles igual Es clavado O sea, tampoco es que tenga mucha ciencia de la ciudad Porque al final Es el strip Y la circunvalación alrededor Y todo lo demás Que lo veremos Cuando subamos desde arriba Eso es Ciudad dormitorio Vamos, prácticamente Que también es un clásico Este fue el primero Este no era casino O no era hotel O algo así ¿No? No tenía todas las dos cosas Era un El circo Bueno, de hecho sale la peli esta De Miedo Asco en Las Vegas Es aquí Yo entré el año pasado Y me dio miedo ¿No? Esto no ha sido miedo La primera vez Es un antiguo de estos Y tiene mogollón de niños Porque tiene un circo Que hacen cosas de circo Y a Bob Esponja Y todo eso Por ahí Pero tiene la mesa de casino Y niños Y tiene como Unos colores Para diferenciar ¿No? La zona que pueden estar los niños O no Pero vamos Que seguro que algún niño Está echándose unas manitos De Blackjack Fijo Mira, este es el Riviera Aquí De hecho aquí Se juegan montones de historias O sea, aquí por ejemplo Todos los que vienen El campeonato del mundo de Villar De pool Y todo eso Todavía se celebra aquí A mí el Riviera no me desagrada Pero bueno Es eso Ya tienen un toque Un poco pasado Yo era uno de los que quería ir El Golden Nugget Donde estuvimos ahora Que a mí me sigue pareciendo Los mejores Está muy bien No sé A mí me gusta Y esto es lo del Stardust Aquí estaba el Stardust El de la peli de casino Que lo han tirado Y están haciendo Hace nada, ¿no? Aquel es el Trump Que no es casino Que es el hotel, ¿no? Y por aquí había otro El Frontier O algo así Que también lo tiraron hace poco O algo así Que bueno, eran por aquí Y las dos maravillas Aquí a la izquierda, ¿no? Sí, no, esto Lo bueno, lo mejor Lo bueno, lo mejor Que no perderá dentro de nada Sabe Dios El Wynn Y me va a coger pasta Para hacer otro Más de lujo El Wynn es el que era de piedras Que era de pie siempre Estos son el Wynn y el Encore Que son los últimos proyectos De Steve Wynn Que estábamos comentando Que es realmente El que ha rehabilitado Las Vegas Es decir El que le ha vuelto a poner así Lavado de cara Ahora la gente dice Que Las Vegas es un Disneylandia Para adultos Pues quien lo hizo fue él Antes era un tema No sé Como más andar por casa Era de lujo Pero para venir a jugar Y punto Claro, claro Hombre Porque solo había O espectáculo de cantante y tal Y juego a saco Pero no había tantísimas cosas Y fulanillas y tal Vamos, lo típico Lo que está prohibido En Las Vegas, teóricamente Te manda huevos El único El condado de Clark Que está prohibido Y el resto de Las Vegas El resto del Estado La prostitución es legal Y aquí justo no Aparte mira que no hay fulanas En esta ciudad Vamos, salen debajo las piedras En cuanto se pone un poco el sol Pues el Wynn Es el casino cuando O sea Steve Wynn Hizo el Belagio El Mirage El del Treasure Island Y cuando le tangaron esos En una jugada de estas de Opa Pues dijo Pues ahora os jodéis Y monto el mejor Y es este Es el Wynn que Vamos Y luego hizo el Encore Primero hizo el Wynn Y luego el Encore Pero bueno Lo que comentábamos Es que Steve Wynn El dinero que Le hizo falta para hacer los casinos Lo sacó de la bolsa Con Young Bonds De estos El que le consiguió el dinero Está en el caldero ahora Por tráfico de influencias Y bueno Sabe Dios Igual Dentro de poco reinventa otra vez más la jugada Pero bueno De hecho el Wynn Tenía un pacto con PokerStars Para meterse Porque a partir de ahora Con el Black Friday Lo jodió Lo jodió todo Y luego tiene Y luego tiene con un Japonés Un chino Un filipino No sé qué Que es socio de aquí Que le ha echado Y está denunciado A su socio del Wynn Le echó de la empresa Y está denunciado Y según he visto Ayer La mujer de Wynn Ha puesto una demanda Para poder vender sus acciones Porque teóricamente Creo que las tiene Pero no las puede vender Algo así Entonces ella Supongo que quiere la pasta Y ya está Es que Wynn Aparte Wynn Es como el Michael Douglas De estos Que es adicto al sexo Y se fue a todo lo que se menea En plan 300 mujeres al año Pero bueno O sea Le da igual que esté gorda Que sea la mujer de su socio Va por todas Pero sigue casado con la mujer Que es socia de la empresa Mira los barquitos de Es un espectáculo de estos gratis Que dan Sobre todo es el Belayo Oesto Y el volcán del Belayo Oeste Y el volcán de Mirage Que la gente pare Y se vaya mirando Este son los Los barcos piratas Al barco pirata De las fulanillas Ataca al barco pirata De no sé De los pardillos De los cachitas pardillos Y ahí es un poco Entre striptease Y show para niños Bueno y este es el Eurovegas Son las propiedades de Eurovegas El Palazzo Y el Venecian Se hizo primero el Venecian ¿No? Sí Sí Y el conjunto son como 9.000 8.000 habitaciones El Venecian que era El Sands Que ese sí que era El mítico Mítico De hecho en la peli Con Air El avión El avión que se estampa Se estampa contra el Sands Que era justo antes Desde que lo hiciera Que era por aquí La teoría es que aterriza aquí Y se gira y se mete ahí en... Una cosa muy graciosa de las pelis Es que nunca ponen Las Vegas correcto Es decir, te mezclan casinos Que no están uno al lado de otro Incluso esta... O sea, Ocean's Eleven Si te fijas Dice En la esquina del MGM Del Belayo Y del Mirage ¿Sabes? Que está el Mirage aquí Este es el Mirage Más o menos cerca del Belayo Pero el MGM está tomado por saco Y ahí es donde guardan todo el dinero Porque supongo será Que MGM habrá pagado Para decir No, me nombran los míos Es que en medio está el Scissars Scissars Ni se nombra que es de la competencia Claro, está en medio Está en miedo Pero no existe en la película Aquí el Mirage El Arra Claro, dice Mirage, Belayo Y MGM Ahí es donde tiene la pasta Al Pacino No, Al Pacino no Es Sandy García Sandy García, sí Pero es curioso Porque yo he visto muchas pelis En las que lo típico Llegan los protagonistas A Las Vegas Y van pasando casinos Que no están Que no están Ni en el mismo puto barrio Es que dices ¿Cómo es posible que tengan? En la de Conner Creo que de repente Cuando se escapa este El John Malkovich Se escapa en un camión Y cuando gira no sé qué Están en Downtown Y se ha hostiado Aquí en el Este Y en un minuto Están en Downtown Y venimos de Downtown O sea que Es que Es que realmente es curioso Porque luego Claro, tú ves Tú ves CSI Que siempre te ponen La misma imagen Del Stratosphere Y de ahí pasan Directamente aquí Porque se ve La torre de Stratosphere Y luego se ve El globo este Que hay aquí en el París Y claro Y oye Que llevamos Llevamos los kilómetros Se produciendo Pero bueno La magia de la televisión Con Las Vegas La serie Al Montecito Parece que el Montecito Está ahí abajo Por donde Mandalay va Y por ahí Metido En un hueco que hay ¿Cuántas veces te preguntan? ¿Has estado en el Montecito? El Montecito Yo creo que la idea Más o menos Es que esté por el Mandalay Que el Mandalay Es ya casi abajo De todo Porque Es que queda un solar De hecho queda un solar Por hacer Bueno y aquí está El Flamingo también Era de los primeros No Este es el primero Que hablábamos antes De Bugs y Siegel Que es el primero de lujo Esto lo habrán cambiado Más o menos Es decir Esto ha cambiado varias veces Primero tenía bungalows Y luego En la peli de Elvis De Iba a Las Vegas Ya tiene como un look Ya más de neones Cuando los neones Eran la polla Un soportal Que patejaba así Con el coche típico Y se lo llevaba El este Y quedabas ahí Y era para la gente Hostias 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 Y el Bali Y el Belayo Creo que era para la gente De pasta De California Que querían venir a jugar Y esto era De Minundis La historia original Que también es guapa Es que El dueño De la prensa rosa De Los Ángeles El D.L. Confidential Ese era un ludópata perdido Entonces Quiso hacer un casino El casino perfecto Para los gamblers Pero se quedó sin dinero Buscó socios Y entre los socios Se le ocurrió Trincar pasta de la mafia Y la mafia Mandó a Buxi Y Buxi se quedó Con el proyecto De hecho Al tío Pensó que lo iban a matar Y fue cuando Buxi Le dijo No tranquilo Nosotros nos matamos Entre nosotros Solo A los de fuera Nos matamos Pero bueno Ese es el El Flamingo Es el casino Que empieza todo Y luego Bueno pues Va evolucionando Empieza Si no Bueno Parece Empieza una noche vieja Con una tormenta Tremebunda Que no viene aquí Ni los camareros Tenían que venir De Los Ángeles Clark Gable Y todas las estrellas Y no llegaron Y encima Llovió Que nunca llueva aquí Y tal no sé qué Y se le inunda No sé qué Le revienta El generador Luego encima Pierden en las mesas Pero bueno Que el casino Iba a costar un millón El otro gastó Gastó seis Y luego le pegaron Le pegaron Dos tiros Por ello Vamos Que tampoco es que Saliera de rositas ¿Y cómo Y cómo llegamos al río? ¿Cómo cambian la World Series? Bueno La jugada es que Las World Series El año que lo gana Mortensen Son 300 jugadores El año siguiente Son 600 Y cuando lo gana Moneymaker Pues pasa de 800 A 1600 Y el casino Se queda literalmente Demasiado pequeño De hecho Hacen dos días Uno Que no Cuando lo gana Reimer Cuando lo ganan Reimer Son 1600 Hacen dos días Uno Y ya Es obvio Que la cosa se queda pequeña Y aprovechando Que La familia Vinions Tiene problemas Entre los herederos Que están pegándose Por la historia Ver quién se queda con el casino Jarras compra La propiedad entera Pero con el único motivo De quedarse con la competición Entonces la competición Se la traen aquí Al río Que como podéis ver Está un poco a desmano Pero bueno Es un casino Que es grande Con su centro de convenciones Con su todo Que tiene el sitio Antes discutíamos Juanzo y yo ayer De si realmente Cualquier casino Podría hacer esto Y hombre O sea Venecian tiene sitio Porque tiene el Convention Center de Sands Y el MGM Tiene sitio Seguro Seguro Hombre El Venetiano Es la misma compañía Pero el MGM Sí O sea Podría llevárselo ¿No? El MGM No es de Jarras Hablas de Jarras No Jarras tiene Seasars Que podría también Supongo Pero Seasars Y dicen que Planet Hollywood Había rumores De que se iba A Planet Hollywood Pero no sé Es que también O sea Es una putada Que esté aquí Pero que esté en el strip Venir en coche Todos estos coches Que vamos a ver ahora Estela ¿Eh? Para No Para moverse por el strip Aparcarlo sí Porque tienen aparcamientos gigantes Pero es moverse O sea Que salgan Que hora de la cena Que tienes una hora y media Sale todo el mundo en coche A buscarse al O al Chinatown Que está aquí al lado Que luego iremos O al Que fuimos el otro día Al in and out O se van a comerse Un McDonald's Y entonces son Mil coches saliendo a la vez Y eso en el strip Un viernes como hoy Hoy es viernes O sábado Viernes como hoy O sábado como hoy Es imposible A las nueve Es imposible Porque está petado el strip De gente De coches No habría vales Para sacar todos los coches rápido Y aquí Todo esto que hay Todo esto que habéis aparcado Es simplemente de Wall Series Que es Una mindundez Para Las Vegas Para Las Vegas Vienen 100.000 personas al día Entonces Wall Series Que son 8.000 Todos estos coches Todo esto Todo esto es Wall Series Solo Entonces todo esto Se mueve a la hora de la cena Ahora en un rato No y la Eso Aquí hay campeonato El mundo de pulsos Campeonato del mundo de villar O sea Convención de No sé Estrellas del porno Lo que haga falta O sea Hay mucha gente Y muchas empresas Lo hacen aquí La convención Vienen aquí Porque saben que a los empleados Les mola O sea La convención al final Una hora dice Mira Los que se han portado bien Vienen a la convención Y los metemos una semana aquí Pues lo pasé Es que te cagas Y llegamos a donde nos dejaste Tú Llegamos a la entrada De los campeones Con buenos campeones Con nuestro Mustang Que es la idea De lo que tiene que hacer Eurovegas en España O sea Hacer un centro de convenciones Y tener todo ahí metido Este hombre Este hombre me da miedo Estamos aquí con Laura Cantero Cuéntanos Hola 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 Eh micro Que qué Que ayer qué Ayer nada Una chimbilla de esas Que de 200 Que me he hecho yo Y tercera Bien no Casi gano Casi gano Por un barba Por un barba Bueno no sé si gano el barba Me marché cuando quedaban dos Pero muy bien no Estar contenta Muy contenta Éramos 1300 y pico Así que súper guay Y que empiezas a jugarlo otro día Yo no gambleo mucho Ya lo sabes Hombre Ayer dijiste en un momento Si lo gano o me lo juego No yo no dije eso Y cuántos son Lo demás que tú no estabas ayer No si estaba Cuando viniste a la zona de prensa Dijiste No pero eso no lo he dicho yo Eso lo ha dicho otra persona Yo lo he de gamblear poco Controlando mucho el barba Siempre Sí muy bien No como yo A no sé Dos maneras diferentes No pero ya que estás aquí ¿Te lo podías jugar? No lo sé No lo sé Lo mismo me juego satélites Pero la idea es jugar los de mil Y el main event es como Lo último que decidir ¿Sabes? Es que es una pasada Es mucha pasta No lo pienses Imagínate que te digo Oye ganaste ayer 10.000 ¿Estarás contenta? Ya sí Todo eso ya sabemos Cómo funciona Pero que se pueden jugar Muchos torneos con 10.000 Bueno Oye ¿A quién tenemos aquí a tu lado? Súper la bandeira Y cuéntanos Cuéntanos cosas de la bandeira La bandeira es el megapro del mundo Es el profesional de póker por Por excelencia Por excelencia Sí efectivamente Cuenta, cuenta Introduce Pues Manuel la bandeira Jugador de póker profesional Sabe jugar todas las modalidades Ha vivido jugar toda la vida Yo creo en Los Ángeles Y aquí está Jugando a las World Series Muy buena don Manuel Hombre ¿Qué tal? Un saludo para Poker View ¿No? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va la World Series? Bueno La World Series no muy bien este año He jugado como 7-8 torneos Y todavía no he hecho ni una caja Entonces ahora viene ¿no? La varianza de cajas Sí, sí, ahora, ahora Mañana juego otro Y a ver si Mañana el de mil ¿no? Sí Lo juego yo también Y lo oro también Pues nada A ver si tenemos suerte ¿A dónde nos llevas? Vamos a un tailandés aquí Que está muy bueno Muy cerquita En Chinatown Que espero que os guste Venga Ahora vamos viendo Bueno, 99 grados ¿cuánto es? Nada, 30 y pico Estos días hace fresquito Joder Estamos comiendo tailandés Aquí con Manuel Y no han traído una cervecilla ¿no? Se han traído un par de barriles Pero es mejor el otro Que tiene cara mejor Invento, ¿eh? Los tailandeses saben hacer las cosas bien Bueno, campeones ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!